¡Oh, Meow! ¡Wonders! ¡Oh, Meow! ¡Wonders! ¡Oh, Meow! ¡Oh, Meow! ¡Oh, Meow! Un mismo corazón ¡Oh, Meow! ¡Oh, Meow! ¡Oh, Meow! Hoy, que buen momento hoy Grita con emoción Sentí que el corazón es al amor Mi piel es mi color Mi orgullo, mi pasión No se nos bendiga ¡Hey, Latino! ¡Latino! ¡Lava! Dame un beso con mucho amor Tú y yo toda la noche bailamos Hasta, hasta el final Hoy te destruiste con tu orgullo la esperanza Hoy te fallaste con tu suerte y ahora Moraste toda nuestra historia con mi maria Y con tu mis No con tu mis vecinos 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 Para mí, tú no eres nada Tú tienes la verba a colorar Para mí, tú no eres nada Tú tienes la verba a colorar Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todo y todo el día Vamos a bailarnos en la orillita Que la marea está picadita La mano pa' arriba, todo el mundo abajo Vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar Vida, buena, buena vida Everyone across the world Men and women, boys and girls Vida, buena, buena vida Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar Vamos todos a bailar, sonreír y celebrar